Música Bueno pues, un espectador y como siempre, espectacular, las piezas de Salamanca, inmejorables. Siempre que vengo acá me encanta porque es otro ambiente, se la pasan señal y te diviertes al máximo. ¿De dónde venís vosotros? Pues, yo soy de Colombia, pero siempre, siempre vengo y me paso por esta sala. Mucho ambiente, mucha gente guapa que veo aquí en Salamanca, ¿no? Sí, por supuesto, y aquí en Música es siempre un ambiente de gente guapa y de gente la mejor. Y habitualmente solemos venir y por supuesto a las fiestas, claro que sí. Genial, vamos a volver por aquí siempre. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿La música? ¿Te gusta este tipo de música? La música es muy variada, muy variada. Genial. Muy buen DJ. Buen DJ, buenos camareros, buena gente. Muy buen DJ. ¡Gracias! 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 O sea que tú estás empezando o acabando la fiesta A mí me quedan ya 10 minutos más o menos si me dejan ¡Solo 10 minutos! O sea que hay que aprovecharlo a tope bailando entonces Claro, exactamente, aquí el ratito que nos queda con las amigas a pasarlo bien y luego ya para acá Háblame un poco de Music Factory ¿Qué es lo mejor que tienes? Hombre, pues lo mejor es la música a mí lo que me gusta y el ambiente Cualquier día a trabajar y después del fin de semana aquí a pasarlo genial en el Music Factory Pues nos quedamos aquí en Music Factory ¡Un saludo! Pues desde aquí en el de Music Factory acabamos la fiesta con el mejor ambiente y vamos a brindar por estas ferias y fiestas 2017 que hemos tenido ¡Un brindisica! Estáis revolucionando a todo el mundo aquí en Music Factory Sobre todo mi amiga, ella Todas, que os estoy viendo yo ahí en la tarima bailar mucho, ¿eh? Salimos poco, pero cuando salimos hay que salir Vais acumulando ahí las ganas Hay las ganas Cuando quedáis todas, lo dais todo, ¿no? Lo damos todo, lo intentamos por lo menos Pero también ayuda mucho la sala y la música que nos invitan mucho también a bailar Ayuda mucho, por eso siempre venimos aquí por el tema de la música, el ambiente y demás También Pedro, que nos pica ahí un poco a las chicas para que subamos Nos invita mucho a las chicas para que subamos, mucho ¿Haces propuestas ahí? Bueno, venga, subimos un ratito pero a lo mejor luego estás ahí toda la noche No, nos pasamos toda la noche, seguramente sí ¿Por qué crees que tiene tanto éxito Esteban? Yo creo que el ambiente cae muy buen rollo y el tema de la música que es muy importante también Mira, yo soy de Madrid y recomiendo venir a Salamanca a las fiestas, son increíbles Tiene últimamente mucha gente de Madrid aquí a Salamanca ¿Por qué crees que se debe? A ver, es otro rollo, o sea, es diferente el tema de las casetas, el ir en plan, no sé, es diferente y creo que es total interesante En Salamanca no hay esta fiesta Además, los precios aquí son baratos y comparado con la calidad también es buena relación calidad-precio, ¿no? A ver, pues, de momento, en lo que llevamos de noche este es el que más me gusta, de momento ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial este que no tenga los demás? A ver, yo creo que el ambiente, o sea, el tema del proyecto también influye muchísimo pero yo creo que el ambiente, no sé, es muy diferente a lo que yo vivo en Madrid entonces, no, me gusta mucho tanto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!